Gracias ¿Yo viví en Ojinaga? ¿Ustedes de aquí de Camargo? Conecta noticias a la orden Bien, pues entramos, abrimos transmisiones 6 minutos con 26 segundos Prácticamente para que dé inicio Este importantísimo juego Entre los soles de Ojinaga Y Camargo, más orqueros de Camargo Y nos acompaña en esta ocasión Ahí va a estar interactuando un poquito Una vocecita tierna, hermosa, bonita ¿Usted no lo conoce? Usted me conoce a mí, pero a él no lo conoce Vamos a presentarlo, danos tu nombre hijo, por favor Yo me llamo Emiliano Jurado ¿Perdón? Emiliano Jurado Emiliano Jurado nos acompaña, ¿desde dónde? Platícanos Desde Delicias, apoyar a mazorqueros Desde Delicias nos acompaña este jovencito Y bueno, pues viene a apoyar a mazorqueros de Camargo Recorriendo algunos kilómetros para poder apoyar y disfrutar de este bonito juego ¿Con quién vienes hijo? Platícanos un poquito Es con mis papás y con mis hermanos Perfecto ¿Qué hablar de pioneros? Delicias ¿Eh? ¿También le vas a los pioneros? No, no me gusta No, no por ahorita Ahorita le vas a mazorqueros, ¿verdad? Muy bien No, pioneros, pues como quiera que sea Están colocados en la primera En el primer punto de la tabla general Y es un gran equipo Es un gran equipo Al igual que Déjame, te comparto La tabla general Donde Bueno, pues aquí Pioneros se está colocando En primer lugar Con 13 juegos jugados Solamente un perdido Lleva hasta ahorita con una puntuación de 27, mientras que Salvajes se coloca en segundo lugar, en segunda posición, con 11 juegos jugados, 3 juegos perdidos y 25 puntos. Esto lo coloca en segundo lugar de la tabla general. Nuestros más orqueros, que son los que van a jugar el día de hoy, tiene 15 juegos jugados, 5 de ellos juegos perdidos, son 5 los juegos perdidos con 25 puntos. Va casi pisándole los talones a Salvajes y bueno, pues ahorita Soles se encuentra prácticamente en cuarto lugar, con 9 juegos jugados, 5 perdidos. Es una ventaja que tenemos los más orqueros para poder ganar el día de hoy, colocándose en cuarto lugar con 23 puntos en la tabla general. Es decir, el día de hoy se espera un gran encuentro, es importantísimo que más orqueros gane este juego para que siga defendiendo el tercer lugar, la tercera posición en la tabla general. De no ser así, de perder, bueno, pues también todavía tendríamos oportunidad, según como queden en los juegos de mañana, lo que es pioneros y salvajes. Entonces, dependería, y ahí sabríamos en qué posición juega más orqueros. Por lo pronto, mi querido amigo, vamos a conocer a la presentación de los jugadores de los dos equipos. ¿Te parece? Sí. Perfecto. Tenemos un tronista, el más joven tronista que tenemos en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Y nos encontramos con la presentación de los jugadores de Soles de Okinaga, primeramente. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, escuchando. Recibimos sus mensajes, sus saludos. Platíquenos desde dónde nos ven, desde dónde nos escuchan. Y con mucho gusto les atenderemos a través de esa plataforma www.conectanoticias.com.mx Jesús García En un 13. José José Carlos Para nada, está muy bien ahí, mi querido amigo. En un 13. Francisco Rodríguez En un 14. Ejuan Rena En un 13. Alejandro Camilo En un 14. Ejuan 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 Ahí vemos un equipo de Soles muy positivos, muy seguros de sí mismo. ¿Qué te parece? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Y ahí vamos con la presentación de los más solteros de Camargo en su casa. Como es costumbre, un recibimiento impresionante que le da el aficionado de aquí de nuestra ciudad de Camargo. En un 14. Ejuan 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 Cristian Marson es de conocer y de saber que tenía tres juegos sin estar en la duela por lesión en una de sus piernas sin embargo el día de hoy lo presentan como un gran jugador y al 100% en su condición física un elemento muy importante, un defensa muy importante que va a tener en contra de los soles de Okinaga y esperemos muy buen resultado de este juego y a los soles de Rodríguez ¡Fuera de los abastroquíados! ¡Tiego Largo! ¡Fuera de los abastroquíados! 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 A través de la plataforma www.conectanoticias.com.mx Hay gente de delicias que está conectada, gente de delicias que nos ve, que nos escucha a través de esta importante plataforma de noticias y hoy día incursionando en las actividades deportivas en cuestión de básquetbol, fútbol, voleibol Y entre otras disciplinas deportivas Transmitiéndole a través de esta plataforma ¿Tú juegas algún juego, mi querido amigo? Sí, fútbol ¿El fútbol, soccer? Órale, ¿qué posición? Soy delantero Órale, ¿participas actualmente en algún equipo? ¿Cómo se llama tu equipo? Rinos Órale, muy bien De la Liga Estatal de Chubaba Órale, de la Liga Estatal, eso es impresionante ¿Qué edad tienes, ministro? Trece Trece años, un jovencito de trece años Muy metido en el deporte En el deporte de las patadas, ahora sí que les dicen Y bueno, pues toda la suerte del mundo A punto de iniciar este importante juego Este importantísimo juego Que es importante que Mazzorqueros gane este juego Para seguir defendiendo esa posición Número tres que tiene la tabla general La tabla estatal Y ahora con la presencia de Christian Trarson Yo creo que toda la afición tiene toda la confianza del mundo Adelante Esto inicia 12 minutos Los primeros 12 minutos de juego En estos momentos Inicia balón en posesión De Soles de Ojinaga Unos elementos, unos jugadores muy, muy, pues muy positivos Muy seguros de sí mismo Muy rápidos Y bueno, pues tiene los primeros tres puntos ¡Clarzón! ¡Bueno! Buen tiro de Christian Trarson Desde la línea de tiros de tres Es un elemento que realmente da confianza a su equipo Esto pinta a un juego Un partido muy emocionante Muy riñido Kennedy Jones con el balón Kennedy Jones a quien se la pasa Christian Trarson a la media vuelta En la pintura Se decide tirar Ahí pierden el balón De manera rápida Los Soles de Ojinaga Este novato número 99 De nombre Eric Bando Álvarez Decide tirar Se vio muy solo Muy seguro de sí mismo Y logra encestar este tiro de tres Kennedy Jones nuevamente con el balón ¡Puede! 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 ¡Puede la penetración que hace Kennedy Jones En esa pintura El marcador se coloca cinco puntos para Tamarco Ocho para Soles de Ojinaga Con mucho tiro de distancia Muchos tiros de distancia José Carlos Vargas De Soles de Ojinaga Y bueno pues están teniendo Esa Gran suerte Esa gran seguridad En el tiro de tres Y les está ensostando Les está cayendo Kennedy Jones Con el balón Hasta adentro ¡Gennedy! ¡Uy! Un rompimiento rapidísimo Que hacen los jugadores de Soles de Ojinaga Y no más hizo falta que cayera ese balón En serio que sí De este jugador Bucio José Luis Bucio Que también estuvo ausente Dos, tres juegos por ahí Que realmente hizo que el resto de los jugadores de Mazoqueros Se reforzaran Supieran Tenieran más confianza Entre sí mismos Y bueno pues hoy día Contamos con un equipo Demasiado fuerte Y muy confiados en la huelga Doce puntos para Soles de Ojinaga Cinco para Camargo Hasta el momento ¿Qué es lo que está pasando por ahí en la mesa? Parece ser que el marcador El tablero general Está fallando en la puntuación Ahí pues platican con los integrantes de la mesa Parece ser que están Están marcando al revés Contrarios Y bueno pues tener mucho cuidado con esta situación Porque a nosotros los medios de comunicación También nos confunden En la puntuación y en el marcador que llevamos ¡Fuego! 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 ¿Qué te ha parecido compañero Hasta estos tres minutos de juego Que llevamos del primer tiempo Mi querido amigo Muy rañido Vamos a ver Que hagan Conteos por ahí En la puntuación De cada una de las chicas Que están en la mesa De puntuación Y poniéndose de acuerdo Con los árbitros Para determinar exactamente El marcador De Mazorqueros Contra Soles De Ojinaga Le digo Mazorqueros Perdió 116 por 120 El 11 de marzo Precisamente con este equipo Soles de Ojinaga Por allá En casa de ellos El 11 de marzo Precisamente fue el juego En que Mazorqueros Perdió Contra Soles De Ojinaga El 5 de abril Soles Como Super Camargo La Galería de Toribio Quien hace posible Estas transmisiones El chorizo Camargo Ofresa Camarguense Reconocido A nivel Nacional E internacional Chacharitas Una tienda Camarguense Donde La tienda Más fundida En regalos Y detalles De aquí De nuestra ciudad De Camargo Se reinicia El juego Soles Decide Este novato Lleva Uno de dos Tilos de tres Christian Rarson Con el balón Estas jugadas Bruscas Ese balón O mal bailó Tío Por allí En el aro Hizo el balz De las mariposas Pero nunca Quiso creer Esos rebotes Definitivamente Camargo Nunca los debe De perder Solo lo dejaron Por allá Todo el tiempo Del mundo Para poder Mirar Dios mío De mi santa Viva Bendito Dios Esos balones Nunca se deben De errar Esos tiros En serio Va de nuevo Ahora decide Detener el balón Kennedy Jones Vamos a ver Quien hace la jugada Decide tirar De tres Ese balón No contó Esa balón No contó Provocan faul De aquel lado También pítalo Esa era una De las dos Ventajas Que se hablaba Entre la fusión La irregularidad Que tienen Los árbitros Muchas de las veces Ocho minutos De juego De ese Finero El balón A favor De los Algueros De Camargo Bucio Con el balón Cristian Clarzo De nueva Cuenta Bucio Ledesma Se le queda El balón Pegado En las manos Si pierde Deja ir El tiempo Como agua Entre las manos Y puedes Tener cuidado Siete minutos De juego Con treinta y cinco Segundos Siete puntos Para Camargo Doce Para soles De Ojinaga Jovencita Ah no No son las que Coordina Quieren No son las que Esas jugadas Duras Bruscas El árbitro No las está Viendo Y esto Puede generar Un problema Dentro de la duela Al no hacer Bien el trabajo Los señores Árbitros Ellos deben De ser Neutrales Totalmente Cien por ciento Neutrales Cristian Poco a poco Creo yo Que la seguridad Entre los mazorqueros Van a tenerlo Y van a ser Cacones jugadas Dentro de la duela Esos tiros De tres Que como Duelen Dios mío De mi santa Vida Bendito Dios Esos tiros De perdida Levantarle Las manos Por ahí Por parte De los mazorqueros Balón En poder De mazorqueros Chavarría Es quien saca Quien la quiere Seguro A Kennedy Jones Movedor De balón Oh vaya Vaya Hasta que por fin Se escuchó Ese silbato A favor De mazorqueros Compañero Si Va a la línea De los suspiros Dígame usted Si le dice Que no A los regalos ¿Verdad que no? Los regalos Nunca se deben Desaprovechar Cuidado con Javier Bermúdez Cuidado con Jaime Bermúdez No se meta No se meta La duena Porque me lo van A castigar Ya cuando el árbitro Silbato Usa el silbato Difícil En la línea De los tiros libres Tirón Litreye Jones Norteamericano Muy rápido En el que difícil Que desaproveche Los tiros libres Sin embargo Aquí Maribel Guardia Lo puso nervioso Claro que sí Y vaya Hasta que por fin Le cuentan Faula A este jugador Número 3 De soles Tirón Líder Jones Es el nombre De este jugador Este novato Número 99 De soles Que me sorprende La agilidad Bando Álvarez Bucio Con el balón Chavarría Métase Al fondo A la cocina Métase Brinque Para arriba Un poco nerviosos Que los vemos Por ahí A nuestros jugadores Hasta el momento Cinco minutos Y medio De juego Para que termine Este primer periodo De este gran Encuentro De soles De ojinada Contra más orqueros De Camargo Recordemos que Más orqueros Perdió En la casa De los soles Exactamente El día 11 de marzo A las 8 y media De la noche Que inició el juego Por allá En aquella tierra caliente Y bueno Pues pierden Con 120 Por 116 Cuatro puntos De diferencia Es decir que Aquí Pueden Desquitarse En esta revancha Importante Más orqueros En casa Bien Buccio Bien Bien El incómodo Buena Defensa Buena La defensiva Por ahí De mazorqueros De este Novato Bien Bien Con la defensa Bien Con Lucio Deben De tener La confianza Entre ellos mismos Y hacer esa defensa Que se requiere Para que el jugador Evite Penetrar Porque ya Estando en la pintura Téngalo por seguro Que son puntos seguros Bucio A la línea De los tiros libres Vamos a ver Cómo le va Con él Si quiere O no quiere Estos regalitos Mal posición El jugador De soles El árbitro muy enérgico Por ahí Ahí tenemos Con la defensa La defensa Tiene que ser Fuerte Bien El oxígeno A los soles Deja O que nada Les debe de afectar En el próximo Segundo periodo Hasta adentro Si señor Esa jugada Que hizo Kennedy y John Se pueden convertir En tres puntos Señores Es un tiempo pedido Es tiempo de agradecer A nuestros patrocinadores Ahí tenemos A la botarda De Toribio Él se llama Toribio A él Lo podemos saludar En Super Camargo En Lagusín Melgar Exactamente se encuentra Gracias a Chacharitas La tienda Con más regalos Y detalles De nuestra ciudad De Camargo Chacharitas En el mero centro De la ciudad Gracias a Hugo Adame Por el apoyo Gracias a Adolfo Trillo Herrera Adolfo Trillo Herrera Él Allá Ahí es la foto Bien Muchas gracias Al compañero Mi compañero De crónica De este básquetbol Un pequeñito De 11 años Me dijiste De 13 13 añitos 13 añitos Tiene Los ven desde Chihuahua Muchísimas gracias Vayan saludos Hasta Chihuahua Capital Que nos están viendo En pantalla Y se escucha Perfectamente bien El audio Muchísimas gracias Estamos para servirles Gracias a Adolfo Trillo Herrera Adolfo Trillo Herrera Muchísimas gracias Por el patrocinio Déjame decirte compañero Que Adolfo Trillo Herrera Es uno de los ciudadanos Que su casa La tiene La mitad de su casa En el municipio De la Cruz Chihuahua Y la mitad de su casa En Camargo Chihuahua Como la viste desde ahí Es decir Vive en dos municipios Camargo y la Cruz Que barbaridad Algo raro ¿Verdad? Pero bueno Vaya el saludo Al buen amigo Empresario Agricultor Adolfo Trillo Herrera Vaya el saludo Fanny Cano Vaya el saludo Fanny Muchísimas gracias Por estar con nosotros Vaya el saludo Para su princesa Brenda Selene Construramos Construramos Vaya el saludo Construramos Una empresa Familiar Una empresa de construcción Si usted tiene En puerta Remodelar su casa Pintar Inquezar Enjarrar Construir No dude En buscar A Construramos Construramos Búsquenos A través del 6484695406 Y ahí Pida presupuestos Sin compromiso 4 minutos Estamos con 52 segundos De ese primer periodo El marcador ¿Cómo vamos compañero? Vamos 15 a 18 Ganando Por favor Soles Por favor Soles De Okinaga Si señor Ahorita Tengamos toda la confianza De que Con la ayuda De nuestro público La ayuda De la afición Mazorqueros Despegue un poquito Y bueno Pues ahí está Kenneth y George Comprimiendo Esa jugada Que hizo De 2 a 3 puntos Si señor Un punto de diferencia Solamente Menos de 5 minutos De juego Fuertes Que son estos jugadores De Soles De Okinaga Mucho contacto Mucha rapidez Pero El oxígeno Se les puede terminar De un momento A otro Y por ahí Me di cuenta Compañero Que se les olvidó El tanque de oxígeno Así es de que Tengamos ¿Qué pasó Con ese Faul Encima Lo atropelló Ese trailer De doble caja Al buen amigo Kennedy Jones Y pues ahí Los señores Árbitros No vieron Absolutamente Nada Ni siquiera Las placas Apuntaron 20 puntos Soles 17 Camargo Kennedy Jones Con el balón Recibe Tengalo Por seguro Que de ahí En adelante Kennedy Jones Es difícil De que erre Esos tiros De trece Un punto De diferencia De nueva cuenta Menos de cuatro Minutos De juego De este Primer tiempo Este chaparrito Novato Número 99 Pando Álvarez De Soles Bien 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 Balón A favor De Soles De Okina ¿Qué está diciendo? Mándeme ¿Cuál es su jugador Favorito Además El jugador Más Favorito Para mí Son dos Dos jugadores Muy importantes Desgraciadamente No son de aquí Son extranjeros Es Kennedy Jones Y Christian Larsson Son Unos jugadores Muy fuertes Saben Penetrar Saben Hacer Rompimiento Tienen Buen tiro De larga Distancia Y saben Ganar Balones Y de aquí De nacionales Está Chavarría Y Bucio Que son Interesantes Son Son Movedores De balón Muy interesantes Muy importantes Está el señor Nolasco El señor Nolasco Un gigantón Y yo creo Que los niños Cuando no pueden dormir Si ponemos Enfrente al señor Nolasco Tenga lo que se Quedan dormidos En cuestiones De segundo Si lo conoces Al señor Nolasco Ahorita lo vas a ver Ahorita lo vamos a ver Ahí en la duela Un jugador Muy alto Muy fuerte Donde lo utilizan Solamente Para estrategias Especiales Para poder Detener A jugadores Muy fuertes Contrarios Porque Israel Nolasco Es muy alto Muy porculento Es el que estamos Viendo Con la playera azul El más alto Está así de espalda Muy fuerte Pero tiene muy poca movilidad Tiene muy poco Enceste Pero si En la defensa Es un muro Difícil de derribar Muchísimas gracias A todos los que están Conectándose Poco a poco A esta transmisión Tres minutos Veintiséis segundos De juego Y bueno Pues ahí tenemos Soles de Ojinaga Contra más Orqueros De Tamargo Soles colocados En el cuarto En la cuarta posición De la tabla general Son Catorce Juegos Currados Cinco perdidos Chavarría Bucio Con el valor Lo lograron Recuperar Y bueno Podemos de cuidar Esas oportunidades Saber Hacer la estrategia Eso es lo que le caracteriza Al jugador Bucio De ser Movedor Del valor Saber a quien Saber a donde Ahí está Solito Kennedy Jones Sí señor Lo habíamos comentado Mi amigo Que cuando Kennedy Jones Echa el primer Balón De distancia Larga Es difícil Que erre El resto De los tiros Así es de que Mucha visión Con esas jugadas Que hace Kennedy Jones Es lo que tenemos De Kennedy Jones Que es especialista En tiros De larga distancia Y penetra Muy fuerte Provoca Foulers Hace de todo Este jovencín Va atrás Gol Lo incomodaron Ahí desde la pintura A Christian Clarkson Y pues no logró Encestar Sin embargo Parece ser Que le van a dar La ventaja De dos tiros libres Y repito Quien le dice Que no a los regalos Si usted Le ofrecen un regalo Y jamás dice que no Así es de que Hay que hacer Los desechos Christian Clarkson Convirtiendo El marcador 23 a 22 Ganando Juan Cerqueros Perfecto Excelente Menos de 3 minutos De juego Muchísimas gracias Secharitas Secharitas Ubicado En el centro De la ciudad Bien Buen Va a ser Una jugada Buen rompimiento Por ahí Estará usted de acuerdo Compañero Ese rompimiento Estuvo Impresionante Oportuno Y muy seguro De sí mismo Para el fiesta Cuidado Pierde el balón Soles de Oquinaga Si señor Se están descontrolando Los jugadores De Soles de Oquinaga En estos momentos En este primer periodo Donde falta un minuto 49 segundos De juego Bucio Sacando De parte lateral Kennedy Yos Claro que sí Kennedy De 3 Y señor Tres tiros Irá A la línea De los tiros Libres Según entiendo Yo Esta jugada Fue Foul Técnica Sí señor Sí señor Irá a la línea De los tiros Libres Y serán Tres tiros Si no me equivoco Los que Kennedy Y bueno pues Quién le dice Que no A los regalos Insisto Definitivamente Enrique dice Vamos Mazoqueros Si se puede Claro que sí Enrique Claro que sí Todo se puede En esta vida Ahí Ahí tenemos Un minuto 40 segundos De juego De ese primer Periodo Señores Ahí le provocan El foul Se lo adjudican A Bejarano Domínguez Bejarano Lleva un foul Hasta ahorita En este primer Periodo Un minuto Y medio De juego Que resta Balón En poder De Soles De Ojinaga No señor Buena la defensa Ahí Por cargo Mazoqueros Chavarría Buena la defensa Cuidado Foul Si señor Este jugador Con el número 6 Barrera Vadillo De Soles De Ojinaga Le adjudican El foul Número 1 También En este primer Periodo Y fue Totalmente Intencional Esa jugada Y bueno Por lo que Domínguez Bejarano Va a la línea De los tiros Muchísimas gracias A los que nos acompañan En estos momentos A través de esta transmisión www.conectanoticias.com.mx Ese fue el puro balón El que tocó El puro balón Y le van a adjudicar Un foul Match A Domínguez Bejarano Balón a favor De Soles De Ojinaga Vamos a ver A quien se la dan Bien Bien Kennedy Jones Kennedy Jones Sí señor Buena la jugada Que hizo Kennedy Jones Ahí Y esa jugada Está plasmada Grabada Palpada Tatuada En la página www.conectanoticias.com.mx En el minuto En el minuto 1 con 3 segundos Hace esta impresionante jugada Kennedy Jones Y aparte Lo va a convertir En 3 Sí señor En 3 Sí señor El marcador El marcador Se convierte en A favor de Más Unión 34 Y el Soles 22 22 Sí señor Muy buena jugada En el que prendió La alegría La alegría De la afición Número 4 Número 5 Nada Sí señor Pierde el balón Este número 5 De Soles De Ojinaga Padillo Panduro Ocho Si aprieta Este jugador De Ocho De Ojinaga Bucio Con el balón Deberán de quemar El tiempo Que les queda Que les resta Para poder Aprovechar Y bueno Pues elevar más El marcador ¿Por qué no? Cuidado Que se les termina El tiempo Bien Buenas Impresionante Ese tiro De larga distancia Soles De Ojinaga Con el balón Ahí abajo Del área Con ese gran culón El número 13 Duro la defensa Bien Chavarría Ganando ese balón Bien La jugada Bien La jugada Termina Este primer periodo Con el marcador De 37 A 22 Perfecto Excelente Ganando mazorqueros Ganando mazorqueros Hasta ahorita Señores Muy importante Interesante El juego 37 Camargo 22 Soles Hasta el momento Muchísimas gracias A los patrocinadores Que hacen posible Esta transmisión Muchísimas gracias Adolfo Trillo Herrera Muchísimas gracias Chorizo Camargo Una empresa familiar Una empresa camarguense Con sus productos Reconocidos a nivel Nacional E internacional Vaya el saludo También A Chacharitas Una tienda Preciosa Chacharitas Si usted Si usted quiere un presupuesto Para renovar su casa Pitar Empezar Construir Contrátelos Es una empresa Muy responsable Marca el 648-469-5406 Y con muchísimo gusto Lo entablamos Lo conducimos Contra Constru Ramos Ernesto Iván Villa Fernández Vaya el saludo Buffet jurídico Ernesto Iván Villa Fernández Licenciado Abogado Ubicado En la colonia Abraham González En la calle Ayuntamiento Exactamente Muchísimas gracias Disfrute Del ambiente Que se está viviendo En estos momentos Aquí en el Poliforo Víctor Valles Arrieta Un recinto Cultural Deportivo De nuestra ciudad De Camargo Ahí tenemos A la mascota Toribio Super Camargo Ubicado Allí en la Agusín Medgar Super Camargo En las mejores Cortes De carnes Rojas Calendrías Verduras Legumbres Ofertas Toda la semana Super Camargo Ofertas Toda la semana En todos los productos Alimenticios Y ahí tenemos A Toribio La Galería De Toribio Le invito a que vaya Conozca Galería de Toribio En Super Camargo Vaya el saludo Al buen amigo Hugo Adame Que aquí se encuentra Aquí se encuentra Disfrutando De este bonito deporte Como es El básquetbol El deporte Ráfaga ¿Qué le pareció Este primer tiempo Compañero? Muchas canastas De tres Muy buenas Un buen juego Por parte de Mazorqueros Ajá Y pues muy interesante Como que poco a poquito Han estado agarrando La confianza ¿Verdad? Muy bien Inicia el segundo periodo El segundo periodo De doce minutos De recuerdo Doce minutos El segundo de juego El segundo de ellos El balón a favor De Mazorqueros Bucio peleando Pero fuerte Con este muchacho Se le acababa El tiempo Por eso Tuvo que tirar Muy apresurada Apresuradamente Rápidos que son De esos jugadores De Soles De Okinaga Se rebala Pierde el balón Pierde el balón Soles De Okinaga Si señor Balón Balón debe de ser En poder De Mazorqueros Y Bucio Será quien saca Lado lateral Fíjese compañero Que La ética deportiva Los dos equipos Son muy buenos Excelentes Los dos equipos Pero aquí va a ganar El que aproveche Los errores Del contrario Estará usted de acuerdo Compañero Si Quien cometa Más errores El otro equipo Los va a aprovechar Y obviamente Va a ganar siempre Los dos equipos Son buenísimos Son 5 para 5 Las mismas condiciones Aquí quien cometa Más errores Es quien va a perder Si señor 36 Camargo 24 soles Hasta el momento Que hace el tremendo Kennedy Jones Un poquito Y sale Se la cuentan O no se la cuentan Que dicen los jueces Que dicen los árbitros Será ¿Será saque Simplemente? Si señor Va a ser un saque Cuidado Con esas maneras De jugar De ese jugador Violento El número 22 Y ya lo había encantado Iban a agarrar personal A Christian Carson Porque saben Que es un excelente Y muy fuerte Dentro de la De la duela Dentro de la pintura Y bueno Pues ahí Todos tranquilos Y vamos a ver A donde Va a parar Ese balón Christian Saúl Si señor Saúl Y será A la línea De los suspiros Si señor A la línea 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 ¡Clarzón! Es que su Debujo En la entrada Ahí Pues Es un deporte De mucho contacto Físico Y muchas de las veces Pues duele, duele, ¿verdad? Y bueno, pues ahí tenemos Dos de uno Dos de uno Muy bueno Lo que es el juego Muy bueno el juego Soles de Ojinaga Ahí Xavarría gana ese rebote Kennedy Jones con el balón Kennedy Jones debe de ver, saber Foul, sí señor Foul, sí señor Cayó encima de él Lo atropella y todavía dice Que camina el señor ¿Cómo va a decirle Qué jugada fue esa al señor árbitro? Claro que no, señores Ese fue un foul visto Muy claro Balón a favor o en poder De Soles de Ojinaga 32 Camargo 24 Soles de Ojinaga Hasta el momento Ahí vuelvo Sí señor Adelante señor Continuamos con este juego 9 minutos 40 segundos de juego Ahí los jugadores Y el coach De Soles de Ojinaga Alain Ledesma Figueroa Es el coach De Soles de Ojinaga En el que se molestan Por la decisión Que toma Uno de los árbitros Y bueno pues finalmente El balón en poder De Soles de Ojinaga Buena Buen el bloqueo Por ahí De Christian Clarkson Ahí están Veremos en que Si contó o no Contó Claro que no Ese balón Quedó muy abajo Del aro Cuando el El bloqueo De Christian Clarkson Sin embargo Como te cuentan No señor Señor Otra vez Otra vez Cuidado Con esos Foules Que le están Tocando a Christian Clarkson Y bueno pues Vamos a ver Cuantos lleva Dos Dos Foules Y téngalo Por seguro Que Lo van a tener Que descansar En unos momentos Más Téngalo Por seguro Lupe Ramírez Muchísimas gracias Saludos La colonia Abraham González Gracias Gracias por estar Viendo esta transmisión A través de www.conectanoticias.com.mx Tres minutos de juego De este segundo periodo Chavarría con el balón Bucio con el balón La juega La pasea Pasa adentro Ese debió Ha sido Foul Señores Estos señores Árbitros No están Viendo Que está pasando Con estas jugadas Que hacen Con esas decisiones Pues que toman Los árbitros Brincan Hay un brinco Entre ambos jugadores Ahí Es lo que marca El árbitro con la playera Número 32 El balón A favor de soles 30-37 Favor mazorqueros 30-37 Favor mazorqueros Esos balones Deben de ser Siempre ganados Por mazorqueros Muy fuerte Ahí dentro De la pintura Por parte De ese Número Cuatro Lebon Ixtober Americano De soles De ojinaga Christy Clarkson Ahí en la pintura Puede Hacer la jugada Pero no No quiso caer Bien Pues hay una Hay un Tiempo pedido El marcador Se convierte Ahorita En el minuto Ocho Con ocho segundos 37 mazorqueros 34 soles Soles De ojinaga Tendrán que ir A la reunión En estos momentos Los árbitros Están analizando Las jugadas Que ellos marcan Para poder evitar Los menos Posibles errores Porque esto Puede ocasionar Conflicto Entre los mismos Jugadores Y bueno pues Están diciendo ahí Hay que ponernos Drucha señores Hay que aplicarnos Y saber Utilizar el silbato Donde debe de ser Cuidado Ah ok Más allá de Dios Ahí tenemos a la mascota A la botarga De Toribio El buen amigo Toribio Ahí en la Lo que es Super Camargo Super Camargo Ahí en la Agustín Belgar Super Camargo En la avenida Agustín Belgar Ahí se encuentra Gracias chorizo Camargo Gracias chorizo Camargo Sus productos Probados Comidos En todo En todo el país Vaya el saludo Y gracias por el patrocinio Gracias al licenciado Ernesto Iván Villa Fernández Abogado Buffet jurídico En la calle Ayuntamiento Muchísimas gracias Muchísimas gracias a Chacharitas Muchísimas gracias a Chacharitas Una tienda Realmente Surtidísima De detalles Y regalos Gracias a Constru Ramos Constru Ramos Una empresa Familiar Que saben hacer su trabajo Saben hacer Las construcciones Que usted quiera En su casa Su oficina Diseñadores Pintura Constru Ramos Quiere contratarlos Presupuestos Sin compromiso 648-46-954-06 Hábleme Yo los conduzco Hacia ellos Presupuestos Sin compromiso 39 Camargo 37 Soles de Ojinada Con 7 minutos De juego Todavía De este segundo periodo Kennedy Jones Con el balón Foul A quien se lo adjudican A quien se lo adjudican Allí este novato Dice que él fue Sin embargo No Álvarez Se lo El foul Fue Muy claro Con el número 13 Le ha pedido Vargas Velásquez Y bueno Pues ahí El marcador Se sigue Aproximando Se siguen Acercando Por ahí Al marcador Los dos jugadores Compañero Vamos a ver ahí Que deciden Los señores Árbitros Kennedy Jones Desde la línea De los suspiros Si tú te fijas Hacen Tres o cuatro Suspiros Hermosos Llenan sus pulmones De aire De oxígeno Para luego Tirar Si no haces eso Es balón perdido Definitivamente Téngalo por seguro Así es el juego De básquetbol Un saludo a todos Los que están aquí Presente Y un saludo a todos Los que están Conectados A través de www.colectanoficias.com .mx Ahí tenemos a Kennedy Jones Tienen el balón Inocentemente Balón en poder Yo lo vi Que era balón Fuera Por parte de Soles Lo dejaron ir Mazorqueros Yo no vi que lo tocaran Para nada Pero bueno Los árbitros Son los que mandan Tiro de tres Nada señores Chavarría Con el balón Bucio Es quien Maneja por ahí El balón Y es el que decide A donde va a parar Ese balón Vamos a ver Christian Clarkson Provoca el foul Entre fuerte Decide hacer la jugada Bucio Bucio Para arriba Por poco Y cae ese balón Nomás coqueteó Con el aro Y no quiso caer Cuidado Con este novato Número noventa y nueve De soles De ojinaga De nombre Pando Álvarez Eric Estos jovencitos Bucio Que va a ser Bucio Muy incómodo Muy incómodo Se tardó mucho Con el balón Ese número cuatro De soles Herman Lobon Herman Lobon Tira esa bombita Y está ya Dentro del aro Chavarría Estaba muy bien Posicionado Ledesma Hasta dentro Ledesma Si señor Buena Buena Jugada La de llamas Ahí dentro De la pintura Cuidado 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 Con los rebotes Ahí Hombre Caramba Tres gigantes De mazorqueros Ahí Contra uno Y no pudieron Ganar ese valor Ahí va Ahí va la línea De los tiros Libres Este número Veintitrés De soles De Ojinaga Francisco Javier Rodríguez Herrera Un joven Muy alto Muy ágil Muy fuerte Ahí dentro De la pintura Cuidado Con esos errores Que hablábamos De los errores Compañero Ahí está El balón Se lo quieren dar Sin poder De soles De Ojinaga Al Coves Bermúdez No le gusta Esa decisión De los árbitros Cuidado Con esos errores Esos rebotes Jamás deben De perderlo Los jugadores De mazorqueros Hemos dicho Esos errores Cuántos errores Contamos Ahí en ese momento Yo de De pérdida Mínimo Cuatro errores Cometieron por ahí Los jugadores De mazorqueros Situación Que le costó Prácticamente Esos puntos Bien Hablábamos De la fuerza Que tiene Ese jugador Al momento De defender Y penetrar Dos ventajas Una Encestar Y el otro Provocar el foul Puede convertirse En tres puntos Esa jugada Estará de acuerdo Usted compañero Sí ¡Echa la pasión! Entra el señor Nolasco A la duela Ahí tenemos Le presento Al señor Nolasco Un gigantón Pero tremendo Israel Nolasco Altísimo Fuerte Ahí cuando no Pueda uno dormir Nomás no lo ponen Enfrente Y a dormir Créanme Ahí tenemos Al señor Nolasco Con el número Ocho Cuarenta y seis Camargo Cuarenta y seis Soles de Ojinaga Es decir Nada para nadie Compañero Ahí le provocan El primer Foul Al señor Nolasco Ahí la Afición Se mete Pero fuerte Contra los árbitros Kennedy Jones ¿Qué hace con el balón? Va para adentro Provocando el foul Para adentro No logra encestar En esta ocasión Sí señor Para arriba Ahí ya no tuvo tiempo Muy incómodo Ahí con el balón Buena la jugada Buena la jugada De este jovencito Llamas Alejandro Llamas Muy fuerte Y muy rápido Ahí Nolasco Es quien debe De cuidar Esa área No debe dejar Que nadie Entre Cuarenta y ocho Camargos Cincuenta y unos soles La tortilla Da vuelta Un foul muy inocente Un foul muy inocente De este novato Número Noventa y dos Ledesma Es un error Ya era Y no era necesario Ese foul Definitivamente Ese joven va A la línea De los tiros libres Ese jugada Convertirla en tres Muy probablemente No Ahí el señor Nolasco Gana ese rebote Dos minutos Con veinte segundos Prácticamente De juego ¿Qué pasa Con el señor Nolasco? Se resbala Se cae Por ahí El señor Nolasco Y bueno Vamos a ver ¿Qué deciden Los señores Árbitros En esta jugada Donde todos Se hicieron bola Ahí abajo Del aro Muy positivo Se muestran Todavía Los jugadores De soles De Ojinaga Germán Leibond Es el que está En la línea De la De los tiros libres Nolasco Nolasco ¿Qué hace Con el balón? Vaya a defender Vaya a estorbar A los jugadores Nolasco Nolasco Para arriba Sí señor Sí señor Es lo que debe hacer El señor Nolasco Ahí abajo De la pintura Impresionante Nomás hizo Levantó La manita Y en sexto Tres faules Lleva el jugador Número cuatro Número cuatro De soles Germán Leibond Y bueno Lo tienen que cuidar Porque Es uno de los principales Jugadores del equipo De la tierra caliente Que es Ojinaga Y bueno pues Recordemos que todavía Hay mucho tiempo De juego Y el marcador Va súper parejo Muy parejo Cinco puntos De diferencia Cuidado Con ese jovencito De tres Que no ha errado Prácticamente Ni uno Al cincuenta por ciento De los tiros Impresionante La jugada Que hicieron Ahí muy rápida Los jugadores De soles Que hace Kennedy Jones De tres Sí señor Sí señor Kennedy Jones Nos regala Esa importante Jugada De larga distancia Cincuenta y tres Cincuenta y siete Bien Nolasco Bien Nolasco Tranquilito Ahí el señor Nolasco Nomás depositó El balón Ahí como si Fuera una Canica Sí señor Impresionante La jugada Del señor Nolasco Ese rompimiento Que hizo Pese a su Estatura El peso Lo hizo Señor Muchísimas Muchísimas gracias A nuestros patrocinadores Chacharitas Licenciado Ernesto Iván Villafernández Gracias Adolfo Trillo Herrera Muchísimas gracias A Chorizo Camargo Comedor De Lupita Yadira Vaya Al Comedor De Lupita En el Parque Lineal En el restaurante De Medio Vaya Y pruebe Saboree Los riquísimos Platillos Que tiene Ahí el restaurante Comedor De Lupita Vaya A Costru Ramos Costru Ramos Vaya el saludo Nos están viendo Nos están escuchando Vaya el saludo Donde estén Costru Ramos Una empresa familiar Jovencitos Que saben Hacer de todo Diseño Exterior Diseño Interior Pintura Enyesado Enjarres De todo Costru Ramos En nuestra ciudad De Camargo Casino Y anexo Petrolero Si usted tiene Una fiesta En puerta Casino Petrolero Está a la orden Casino Y anexo Petrolero En la colonia Arbol Grande Un saludo A todos Los que organizan Y coordinan Los eventos De Casino Y anexo Petrolero Vaya el saludo Muy cordial Menos de un minuto De juego De este segundo periodo 55 Camargo 57 soles De Okinaga Y siguen Teniendo la confianza En este jovencito Número Uno Número Uno De nombre Fabián Flote García Un novato Que le están dando La oportunidad De fogearse En este tipo De torneos Estatales Treinta segundos De juego De este segundo periodo Llamas Llamas Un poquito Y cae Cristian Tarso ¿Quién va a derribar 57 soles? 57 soles Una diferencia Al tamaño De un esquelito Señor Hay mucho juego Todavía por hacer Hay mucho juego Sin embargo El juego Está súper emocionante Señores Ahí tenemos a la botarga A la botarga A la botarga Toribio Súper Camargo Ahí tenemos Súper Camargo Haciendo felices A la afición Vaya hijo Vaya 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 Mi querido Niño Hermoso Me apoya Por aquí En la crónica De Ahí está Mire Ya lo conoció Usted Ya lo vio Mire Él es Eso es Muy bueno Ya tiene Su obsequio Su souvenir De Más De Súper Camargo Gracias a Súper Camargo Y la mascota Que se llama Toribio Y bueno Pues ya tiene Un detallito Por ahí Mi compañero Y colega Que el día De mañana O pasado Me estará Acompañando De la crónica Por allá En delicias Y por qué no En los torneos De béisbol Que ya se avecina También compañero El torneo De béisbol Estatal En que los Algodoneros Y mazorqueros También La guerra Civil Deportivamente Hablando Si señor Así es de que No le extrañe Que estemos Narrando juntos También esos Impresionantes Juegos De béisbol Que ya muy pronto Muy pronto Estará iniciando El torneo Estatal De béisbol ¿Te gusta El béisbol También? Sí Muy bien Qué bueno Aquí tenemos Al buen amigo Beto Rodríguez Animador Animador De aquí Del poliforo Víctor Valles Arrieta Haciendo regalos Obsequios A los niños Y bueno Ahí tenemos A la mascota Toribio Haciendo Hasta allá Se la gana Por allá Se fue muy lejos Y bueno Pues ahí La mascota Toribio Haciendo felices A la afición Que se dieron cita En este Bonito recinto Cultural Deportivo Víctor Valles Arrieta Muchísimas gracias Muchísimas gracias Adolfo Trillo Herrera Muchísimas gracias Chorizo Camargo Muchísimas gracias Licenciado Ernesto Iván Villafernández Vaya el saludo A Casino Y Anexo Petrolero Para cualquier evento social Quinceñera Boda Cumpleaños El anexo Está disponible Y el Casino Petrolero Ubicados ahí La colonia Colonia Arbol Grande De aquí De nuestra ciudad De Camargo Chacharitas Vaya el saludo Chacharitas Le aseguro Que si usted entra Chacharitas No sale con las manos vacías De tantos detalles Regalos hermosos Que hay en Chacharitas Ubicado ahí En la calle Common For Y Independencia Common For E Independencia Chacharitas Gracias Super Camargo Si quieres ir a participar Hijo Es tirando el balón Al aro Hay obsequios Hay regalos Regalan sudaderas Souvenirs Jerseys Ahí tiene Toribio ¿Quieres? Vaya hijo Vaya vaya Ahí nuestro amigo Beto Rodríguez No nos observa Por aquí Ahí hay regalos Para los niños En los tiros A la canasta Y bueno pues Muy parejo El juego señores Muy parejo Que bárbara Que buen tiro Hay que ocuparla Hay que Hay que jalarla Hacia los mazorqueros A esta niña Que bárbaras Que bárbaras Están encestando mejor Que los jugadores Señores Déjame decirle Muy buen tiro Que tienen las niñas Ahora ahí Qué barbaridad Dios mío De mi vida Aquí tenemos A un lado A la directora Del deporte Donde les está Echando el ojo Por ahí A estas niñas Para Bueno pues En las selecciones Por ahí Se ve que les encanta El juego de básquetbol Miren nomás Lo bueno Que la directora Del deporte Gabriela Castañeda Está siendo testigo De estas canasteras Que tenemos aquí En nuestra ciudad De Camargo Un saludo Antonio Leiva Antonio Leiva Un saludote Contraten Lo que le tomen Una foto Excelente fotógrafo Sale en la revista JAL Deportivo Excelente fotógrafo Y bueno pues Ahí está Las actividades Que hace El animador Beto Rodríguez Aquí en la duela En el medio tiempo Cinco minutos Prácticamente y medio Para que inicie El tercer periodo De este encuentro De soles De Ojinaga Contra Mazorqueros De Camargo Le digo Que nos encontramos En la tercera Posición En la tabla general Soles de Ojinaga Se encuentra En la cuarta Posición Y bueno pues Están al tú por tú Ahorita en este juego Recordemos que Soles le ganó A Mazorqueros El mero día 11 11 de marzo Soles de Ojinaga Derrotó A Mazorqueros Por allá En la tierra caliente De Ojinaga Con cuatro puntos De diferencia Y bueno pues Aquí En este segundo juego Ambos equipos Van Agarraditos Pisándose los talones Unos a los otros Con solamente Dos puntos De diferencia Y ahí tenemos A la afición Muy contento La gente Son Eventos Familiares Eventos Que la gente Disfruta Que la gente Disfruta A lo grande Y aquí tenemos Al joven Croniza Aquí tenemos Al joven Que nos está Apoyando Salude Ahí está El jovencito Que nos está Apoyando Con su papá Su mamá Viene con su familia Desde delicias Chihuahua La tierra Algodonera Muchísimas gracias A todos O a todo mundo Muchísimas gracias A todos los que nos visitan Hoy día Aquí en nuestra ciudad De Camargo Gracias a la gente Que nos visita De Ojinaga Viene gente De Ojinaga También Y bueno pues Un saludo Muy cordial Y bienvenidos A Camargo Adelante hijo Adelante Menos de tres minutos Para que inicie el juego Menos de tres minutos Para que inicie el tercer periodo El tercer periodo De este encuentro Precioso Juego De Básquetbol En nuestra ciudad De Camargo Chihuahua Davi Venga tantito Mi reina Agarre su micro Tenemos a Gabriela Castañeda Es directora del deporte Platíguenos un poquito Que le está pareciendo Esta bonita fiesta Camarguense Que tenemos aquí En el Poliforo Buenas noches Buenas noches Hola Pedro Hola a todas las personas Que están aquí Viendo la transmisión Yo creo que estamos de fiesta Cada vez que hay Juego de Mazorqueros En casa Es un buen lugar Para atraer a la familia Para pasárnosla bien Para disfrutar De un espectáculo Deportivo Y pues bueno Yo creo que esto es Para todos los Camarguenses Hablábamos De que hablábamos El día de ayer Con Alberto Solís Organizador O coordinador deportivo Del patronato Donde dice Muchas de las veces No es tan importante Ganar o perder Lo importante Es ver la alegría Familiar Que se vive aquí ¿No? Estará de acuerdo Así es Yo creo que Es un ambiente Totalmente familiar Es algo que Le gusta A todas las personas ¿Verdad? No solamente A los que practicamos Alguna vez Vázquezbol A los jóvenes Sino es un lugar Hecho para la familia Para pasarla bien Para promover el deporte Yo creo que los niños Al ver a estos chicos Jugadores profesionales Se motivan Para seguir sus entrenamientos Y para un día Ser parte del equipo Grande de Mazorqueros Ya lo vimos Esas pequeñitas Que el animador Beto Rodríguez Puso ahí Ni una falló Tremendo Los encestos Uno de las niñas Así es De que hay talento En Camargo Hay talento Yo creo que No solamente Es una de artistas Sino también De deportistas Muchas gracias Gaby Gracias Pedro Buenita noche Gracias Gabriela Castañeda Ella es directora Del deporte En el que Está al pendiente Está al pendiente Todo el tiempo De lo que sucede En este poliforo Víctor Valles Arrieta En lo que sí le digo Que Gaby Castañeda Pues fue O la dirección Del deporte Pues fue tema Fue un tema Muy importante En el cabildo pasado El miércoles pasado Donde se tendrá Que impulsarse Seguirá impulsando El deporte En nuestra ciudad De Camargo Apoyar Impulsar Al gran semillero De las diferentes disciplinas Deportivas En nuestra ciudad De Camargo Yo creo que eso Es fundamental Hacer en este gobierno Municipal Sí señor A punto de iniciar Este tercer periodo Este tercer periodo De básquetbol Dos puntos de diferencia A favor Bueno pues ya está todo listo Para iniciar Para iniciar Está todo listo Para iniciar Este tercer periodo Es tercer o cuarto periodo Hay errores Ahí las chicas Están enamoradas Yo creo Ahí las chicas De la mesa Del tablero Están enamoradas Están ahí Equivocando Por ahí En los resultados Ahí está Perfectamente bien Ahora sí Estamos Ad hoc De lo que está Marcando la mesa Y medios de comunicación Y bueno pues adelante Suerte Para ambos equipos Inicia el tercer periodo Suerte Para los dos equipos Son muy buenos Los dos equipos Y repito Y lo repito Aquí va a ganar El equipo Que aproveche Los errores Del otro equipo Aquí el que cometa Más errores Es el que va a perder Así es de que Toda la suerte Del mundo Y que gane El mejor Kennedy Jones Christian Carson Arriba Sí señor Hay foul Obstrucción Sí señor Muchísimas gracias Vaya el saludo A Ernesto Iván Villafernández Abogado Buffet jurídico Ubicado en la Colonia Abraham González Calle Ayuntamiento Christian Carson Falla el primero Vaya El saludo A Chacharitas A todo el personal De Chacharitas Por ahí A Flor Vaya El saludo Al personal De Chacharitas Ubicado en el centro De la ciudad Gracias Por el patrocinio Vaya el saludo Adolfo Trillo Herrera Estaba enfermito Ojalá ella esté Falla Falla Por ahí El número 4 De Soles De Ojinaga Kennedy Jones Ahí con el balón Jugándola fuerte Y bueno pues dura la defensa Que tiene por ahí Los Soles De Ojinaga Perfecto Está grabado Por ahí La gran jugada Que hizo Kennedy Jones Y bueno pues el marcador Y bueno pues el marcador Se convierte en 63 Camargo 57 Visitantes Cero el balón Y eso es lo que deben De ser los reboteadores Ahí abajo de la pintura Proteger el balón Ganar el balón Y ahí finalmente Mazorqueros Decide Gana Kennedy Jones Con el balón Bien Ahí Hace la jugada Ahí Póngaselo mi rey Ya sabe cómo Usted va a ser Mi compañero de crónica Por ahí Nos vamos a ir Hasta delicias Por ahí A narrar los juegos No más cuando estés jugando En el fútbol No ahí Sí voy a estar solito Mientras juega Sale Órale pues Muy bien Pues ahí tiene Entra y sale Ese balón Nomás le dio un besito Al aro Pero no decidió entrar 63 Camargo 57 soles De Ojinaga En este tercer periodo 10 minutos 47 de juego Es lo que resta De este juego Hay mucho tiempo Mucho tiempo todavía Y bueno pues vamos a ver Cómo Se muestra Ese tablero general Si se mueve mucho O no se mueve mucho Ese marcador Mucho contacto físico Este deporte Ahí Bucio le Comete el faul Balón a favor De soles De Ojinaga Ahí lo incomodan ¿Para dónde es el balón? Deciden darle el balón A jugadores de Ojinaga Agarran y tiran Porque si no se les va a terminar El tiempo Tírele Se va a terminar No señor No señor No señor Una violación Pero bien clara Que se vio por ahí Con el jugador Número 3 De nombre Fabián Taylor Leder Jones Este jugador Norteamericano Y bueno pues ahí la oportunidad De encestar De dos puntos O tres Buena la jugada De Kennedy Jones Esa Jugada Característica Que tiene De penetrar Y encestar Pese a su estatura Que no saque digamos Muy alto Sin embargo Lo hace 59 soles 65 Camargo 10 minutos de juego Prácticamente De este tercer Periodo Christian Crarson Si señor Madera Ay señor Si hubiese El hubiera Ya no existe Pero bueno Pues de perdida Sacó el foul Ahí el señor Crarson Donde se va A la línea De los tiros libres Y es muy probable Está al 50% De encestes De la línea De los tiros libres Este señor Ojalá Y continuemos así Un punto Hace la diferencia Y ojalá Y tengamos suerte Si no Un 50% Vamos al 50% Si señor Balón En poder De soles De ojinaga No señor Chavarría Gana ese rebote Muy fea Esa jugada Esa manera De incomodar Casi le arranca La nariz Junto con los ojos Al pobre Kennedy Jones Vaya Hasta que por fin Dios mío No te enojes Kennedy Jones Porque no se vale Enojarse No se vale Enojarse A estas alturas Del partido Balón En poder De más orqueros Y es Bucio Quien saca De manera lateral Buena bombita Que hace Esa bombita Que a la hora De la hora Explota Dentro del aro Si señor Buena la jugada De este joven Llamas Esos rebotes Son los que nunca Deben dejar ir Más orqueros Ahí dentro De la pintura Eso es lo que le Caracteriza Si señor Foul Y cuenta Hay un tiempo Fuera Señores Que le pareció Estas últimas Jugadas De estos últimos Segundos Del tercer Periodo Compañero Pues ya Ya podemos Recuperar Los rebotes Y Estamos Pues ya Estamos Ya estamos A gran diferencia Perfecto Estarás de acuerdo De la fortaleza Del poder Que tiene Kennedy Jones Al momento De penetrar A la pintura ¿Verdad? A 8 minutos Con 36 segundos De juego De este tercer Periodo Nos encontramos Con el marcador De 70-59 A favor Ganando más orqueros Si señor Ahí tenemos Los señores Árbitros De espaldas Deben De saber Hacer bien Su trabajo Para evitar Cualquier Conflicto Dentro Del área Y ahí Tenemos A Toribio Haciendo El bailongo Haciendo La fiesta Vamos a ver Que hace Toribio Con ese Souvenir Parece Que no tiene Ojos Para este lado Señor Toribio Se pone El balón En movimiento Y bueno Pues ahí Cristian Encestando Y convirtiendo Esa jugada En tres puntos Balón Balón El poder De Sol Es de Ojinaga Bien Va a ser Una jugada Buena La jugada Buena Decisión De ese Rompimiento De Kennedy Jones En que Hace El avioncito Y regala Dos puntos Más A sus Compañeros Sigue El balón En poder De mazorqueros Haciendo La buena Jugada Si señor Si señor Foul Adjudicado A este Joven Roberto Hernán Núñez De Soles De Ojinaga Y bueno Pues saque De lateral Por parte De mazorqueros O bien Balón En poder De mazorqueros De Camargo Alejandro Llamas Está estando El primer Punto Alejandro Llamas Se reconoce Con un 100% De los Tiros Libres Vamos a Ver si Funciona En esta Ocasión Si señor Parece ser Que a los Señores Soles De Ojinaga Se les Ha terminado El oxígeno El oxígeno Compañero Si Y casino Y casino Petrolero Para las Fiestas Vaya el saludo Por ahí Al señor Reina Vaya el saludo Alejandro Reina Secretario General De la sección 21 De Pemex Y bueno Pues pone A disposición De usted El salón El casino Petrolero Y el anexo Que están Muy ad hoc Para cualquier Evento Social Muy cómodos Muy amplios Y económicos Aparte La renta Así es de que Tómelos en cuenta Ahí están En árbol grande Balón En poder De más Orqueros Bucio Con el balón Si puede Si señor Si señor Y ya se la rabieta De nueva Cuenta Por ahí Este Aarón Núñez Aarón Núñez Se queja Se la rabieta Pese al Foul Claro Que tuvo Por ahí Muy bien Se caracteriza Con el 100% De tiros Libres Al señor Bucio Vamos a ver Si resulta En esta ocasión Si señor 100% 17 puntos La diferencia Favor Mazorqueros Antan Descontrolados Totalmente Los jugadores De la Tierra Caliente De Ojinaga De la Fronteriza Ciudad De Ojinaga Chavarría Chavarría Con el Balón Christian Clars Llamas Con el Balón Chavarría Métase Dese la Media Vuelta Y para Adentro Caramba Alejandro 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 Llamas Jala El gatillo Desde la Distancia Más Larga Y encesta Y encesta Y encesta Esos tres tiros Si señor Descontrolados Totalmente Vamos a ver Que hace Si señor A ver ahora Que dice Este señor Jones Tyro Tyro Jones Jugador Norteamericano De la Escuadra De soles De Ojinaga El público Se mete De lleno En el Juego Compañero Kennedy Jones Siempre Se ha Caracterizado Con el 100% En los Tinos Libres Esperemos Que el Día De Hoy De Igual Forma Vaya El Saludo Hasta Chihuahua Capital Gracias Por Estarnos Viendo Ahí Nos Mandan Muchísimos Corazoncitos El Arquitecto Sarmiento Sánchez Vaya El Saludo Mi Querido Hijo Que nos Está Viendo Desde La Capital Chihuahua Técnico Editor Diseñador Constructor Y Todo Un Arquitecto Por Ahí Y Permítame Presumirlo Que es Mi Hijo Uno De Los Del Medio Ángel Saúl Sarmiento Sánchez Vaya El Saludo Vaya Ganan El Balón Van Todos Señor Chavarría Clerson Si Señor Hasta Adentro Vamos Una Diferencia Ya Muy Considerable A Seis Minutos De Juego De Ese Tercer Periodo 22 Puntos De Diferencia Un 100% De La Línea De Los De De Los Tiros Libres Esperemos Que En Esta Ocasión No Nos Falle Bueno Alejandro Galindo Es el Defensa Que tiene por ahí Ahorita En esta ocasión Soles De Ojinaga Y bueno Pues ahí va Con ese Rompimiento Larguísimo Ese tipo De Bombitas Explotan Como no se Imagina Señor Dentro Del Aro Ese Estilo De Tirar De Kennedy Jones Impresionante Señor Ahí Ese Foul Clarito De Llamas De Chavarría Perdón Gustavo Chavarría Este Grandulón De Mazorqueros De Camargo Número Tres Tres Fouls Mucho Cuidado Llamas Con el Balón Christian Clarson Chavarría Ese Foul Ni modo Que diga Que no Casi Lo atropella Tráiler Con doble Caja Señor Tráiler Con doble Caja Lo impacta De frente A este Jovencito Con el Número Cuatro Alejandro Llamas Y señor Bastante Confianza Que ha agarrado El equipo Hasta ahorita De Mazorqueros De Camargo Con una Diferencia Ya Muy Considerable Con cinco Minutos De juego De este Tercer Período Sin embargo No debemos De confiarnos Hay un tiempo Hay un tiempo Fuera Compañero Es tiempo De analizar Recordemos Que Ojinaga Se encuentra En cuarto Lugar En la Tabla General Mazorqueros Se encuentra En el Tercer Lugar Aquí La problemática Es para Soles De Ojinaga En caso De perder Este Juego Se irían Un poco Más Al Pozo Y Mazorqueros En caso De perder Continuarían En la Tercera Posición Todavía Porque Lleva Más Juegos Jugados En lo Que va La Temporada Regular Que Hoy Hoy Precisamente Termina La temporada Regular Para Mazorqueros Y bueno Por allá Colocarse O irse A los Playings Y bueno Pues entrar Ya a los Playoffs Donde ya Serían Más Emocionantes Todavía Los juegos Los próximos Juegos Aquí en el Estado De Chihuahua Una gran fiesta Que se encuentra Aquí en el Poliforo Víctor Valles Arrieta Sin duda Alguna Gracias Chorizo Camargo Gracias Ernesto Iván Villa Fernández Buffet Jurídico Muchísimas Gracias Chorizo Camargo Gracias Al anexo Y casino Petrolero Gracias A Constru Ramos Si usted Quiere Construir Remodelar Pintar Inyesar Enjarrar Márquenles Por allá Constru Ramos 648 46 954 06 Con mucho gusto Le hacemos Presupuesto Gratis Gracias A Comedor De Lupita Ahí Ubicado En el Parque Lineal Es el restaurante Del Medio Por ahí El Comedor De Lupita Excelente Comida Adolfo Trillo Herrera Vaya el saludo Vaya el saludote Adolfo Trillo Herrera Que diga yo Super Camargo La Galería De Toribio Visítela Ahí en Super Camargo En la Bucín Melgar Precios Especiales En todos Sus productos Fue en el robo Ya habían pitado Antes Iba a ser una jugada De fantasía Tipo NBA El señor Christian Clarkson Ahí hasta ahorita De los juegos Que hemos transmitido Son los jugadores Que más Se han quejado Son los jugadores Que más Han reclamado A los señores Árbitros Lo que es Soles de Okinaga Ahí el señor Buccio También se ha caracterizado Al 100% De los tiros libres Y bueno Pues Vamos a ver Que es lo que Depara el destino En esta ocasión El balón En poder De Mazorqueros Kennedy Jones Con el balón Haciendo las jugadas Viendo a su compañero Que esté más seguro Y más tranquilo Muy bien Buena Buena la jugada Buena la entrada Y penetración Que hacen por ahí Definitivamente Están descontroladísimos Los Soles de Okinaga Estamos viendo Lo que hablábamos Compañero En un inicio De este jugador Kennedy Jones De que No tiene una jugada En especial Hace de todo El condenado Hace rompimientos Tiros largos Tiros de adentro Y bueno Mírelo Hace de todo Este señor Y ya el público Empieza a pedir 100 puntos Para Mazorqueros De Camargo En el periodo Número 3 En el periodo Número 3 Tres minutos De juego Casi tres minutos Y medio De juego Y bueno Vamos a ver Si aquí se convierte Ese marcador Y le dan gusto Al público Con ese tiro De Kennedy Jones Cumplido ese señor Buena la jugada Con buena seguridad Que hace Kennedy Jones Dentro de la pintura Fuera de la pintura Atrás de la línea De tiros 3 Ha encestado Desde media cancha Incluso ese señor Jones Entra el señor Nolasco A la rueda El señor Nolasco En la pintura En la defensiva Y cuidado Ahí Prácticamente Ahí el señor Nolasco Los va a terminar De cansar El señor Nolasco Les va a quitar Los últimos El último oxígeno Que les queda Porque para mover A una montaña Como el señor Nolasco Necesitan Dos, tres jugadores Mínimo En la defensiva Y yo ofensiva Llamas Llamas Que va a hacer Llamas Con ese balón Que va a hacer Llamas Con ese balón Bucio Nolasco Ahí abajito Nolasco Bien Buenas las jugadas Buena la intención Nolasco Anda frío Ahorita Anda muy frío Nolasco Cien puntos Cien puntos Para Camargo Setenta Para Soles De Ojinaga A dos minutos Prácticamente De juego De ese tercer Período Sí señor Alejandro Alejandro Llamas Dándole Estos regalos Al aficionado Que se paran Para aplaudirle Sí señor Ahí alcanzó Salir el balón Parece ser Según el árbitro Balón En poder De Soles De Ojinaga A dos minutos De juego De ese tercer Período Señores Este jugador Novato De Soles Muy ligero Kennedy Jones Véalo Kennedy Jones Haciendo esas jugadas Impresionantes Levántele las manos Mi tremendo Nolasco Arriba Hijo Era buena La intención Muy buen pase Esa jugada De NBA Por parte De Soles De Ojinaga Muy buena jugada Como quiera que sea Muy buena Clavada Que hizo Este morenazo Tipo NBA De Soles De Ojinaga Y bueno Pues cuidado Hay mucho tiempo De juego Todavía Todavía resta Mucho tiempo Y que no hagan Confianza Si señor Si señor El número 24 De Soles Edward Ollumbun Unvolumbini Raros Los nombres De estos señores Kennedy Jones 100% Ojalá Y vuelva A hacer lo mismo De los tiros libres Siempre ha tenido El 100% De las canastas De los encestes Y bueno Ahí tuvo el 50% Solamente En esta ocasión Y vamos a ver Que jugada Hace Los jugadores De Soles De Ojinaga Buena Buen Tapón Que hizo Por ahí Un tapón De concreto Que le hizo Ahí Kennedy Jones A este jugador Que le está Doliendo Hasta el alma En serio Por esa Por ese bloqueo Impresionante Que hizo Kennedy Jones Abajo Menos de un minuto De juego Señores Nada Señores Vamos a ver De 3 Kennedy Jones Vamos a ver Que es lo que hace Por ahí Le provoca Foul Este jugador De Soles De Ojinaga El número 22 Si no me equivoco El número 22 El número 23 Perdón Francisco Javier Rodríguez Francisco Javier Rodríguez Es quien Provoca El foul No se ponen De acuerdo Los señores Árbitros Ahí Y eso es Lo que provoca Muchas de las veces La incomodidad De los jugadores Y de los coach De ambos Equipos Y bueno Pues el balón No puede Empoder De Soles De Ojinaga Se va a terminar El tiempo La defensa La defensa No lo dejen entrar 25 segundos De juego Prácticamente A punto de terminar Sería el último Tiro Por parte De más orqueros Más orqueros De Camargo Sería el último Tiro Si señor Anímese Quien lo tira Anímese Se le acaba El tiempo Kennedy Jones Se les termina El tiempo Arriba Si señor En el último Suspiro El señor Nolasco Decide Solamente Encestar El tiro Si señor Ahí está La jugada Termina 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 El tercer periodo Señor Termina Termina El tercer periodo Señores Con un marcador De 106 Por 77 Soles De Oginal Ahí viene Para la otra Señor Chacal Interesante Este partido Señores Que estamos Disfrutando Viernecitos Señores Viernecitos Y el cuerpo Lo sabe Para muchos De ellos Viernecitos Vamos Toribio No tienes ojos En la espalda Toribio Véngase Mi Toribio Aguas hijo Agárrelo 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 Para la otra Lo agarramos No se preocupe Usted Muy bien Ay caramba Mucha suerte Muy bien Felicidades Felicidades Muy bien Son los souvenirs Los regalos Que hacen Que hacen los patrocinadores Patrocinadores Que hacen posible Estos Juegos Estos Entretenimientos Importantes Familiares Y bueno Pues allí Estamos El juego Continúa Última Oportunidad 12 minutos Menos de 12 minutos Ya de juego Y bueno 29 puntos De diferencia Si no me equivoco 28 ahora Con sangre fría Este jugador De soles De Okinaga En sexta Los dos Kennedy Jones Con el balón Nolasco Haciendo el muro De contención Nolasco Agarrando el balón Bejarano Con el balón Kennedy Jones Kennedy Jones Tírele Ay Por poco Muy apresurado Porque sabía Que el tiempo Se le terminaba Buena la defensa Tiene que hacer Mazorqueros Hoy día Ya prácticamente La defensa Es muy importante A estas alturas Del juego Cuidado Con esos Fables Muy inocentes Ahí Debajo del ara Con ese Grandulón Ya en el aire Son fables Muy inocentes Pero bueno Vamos a ver Que porcentaje De tiros libres Tiene Este joven Grandulón Con el número 24 Edward Alucmi Norteamericano Va el cartel Si fallas Si fallas Si fallas Si fallas Ya a estas alturas No Buena La bombita Me encantan Esas bombitas Que hacen Estos jóvenes Jugadores Octavio Delgado Es quien Hizo Esa bombita Explotar Ahí en el aro Menos de 11 minutos De juego De juego Para que este Termino Ese juego Termine Deben de Calmar un poquito El balón Digo yo Una opinión Muy personal No se No se usted Que opine Pero Ya deben De calmar Pasearlo Jugarlo Quemar el tiempo Y bueno pues Cometer Los mínimos Errores Bien Olasco Bien Olasco Con esa jugada No había otra Que hacer Ya lo tenía Encima Y bueno pues Probable Le regale Tres puntos A la escuadra De soles De Ojinaga A menos de 11 minutos De juego Sale a descansar El señor Olasco Entra Xavarría Entra Gustavo Xavarría Es un poco Más corpulento Más fuerte Y bueno pues Vamos a ver Que es lo que hace En estos últimos Minutos De este Juego De este Juego Número 16 Sería El de Camargo Mazorqueros 16 juegos 16 partidos En lo que va La temporada Si señor Lo engancha Ahí Y todavía Se queda Muy molesto Parece ser Que Sale Por faules Si señor Va a haber Cambio Va a tener que salir Va a haber Va a haber Un cambio Por ahí Muy bien Chris Carlson 100% De los tiros Libres Normalmente Siempre El 100% De los tiros Libres A quien se lo cuentan A Chavarría A menos de 10 minutos Para que este juego Este encuentro Termine Va para Mazorqueros El balón Balón En poder De Mazorqueros Y será Busio Quien saque Christian Clarson Cuidado Christian Con esos errores Anda un poco Lastimadón Christian Clarson De una De sus piernas No debe Hacer mucha Confianza Porque hay Muchos juegos Todavía Si señor De 3 Poco Hace por ahí El rebote Christian Clarson Convierte Ese balón En 2 Kennedy Jones Faul Eso es lo que hace Esa es lo que Es su característica Más común De entrar Penetrar Fuertemente Si no entra Si no entra El balón Provoca El faul Y recordemos Que Kennedy Jones Normalmente Tiene el 100% De tiros libres En el que Se está 9 minutos 5 segundos De juego Piden tiempo Por ahí Para descansar Unos segundos Tomar aire Y es tiempo De saludar Por ahí Al buen amigo Adolfo Trillo Herrera Saludar A Ernesto Iván Villa Fernández Abogado Buffet jurídico Ubicado En la colonia Abraham González Vaya a Chacharitas Chacharitas La tienda Que más detalles Y regalos Tiene Y bueno Pues también Anexo Y Casino Petrolero Eventos Salón Para eventos Sociales Para su mejor Fiesta Convivio Inolvidable Solamente En Casino Petrolero Y Anexo Cualquiera De los dos Ha ubicado Ahí en la colonia Árbol Grande Colonia Árbol Grande Un saludo Por ahí Al buen amigo Reina Jurado Y bueno Construramos Una empresa Familiar Construramos Le diseña Le construye Le pinta Le embellece Su hogar Presupuestos Totalmente gratis Márquenle Al 648 46 954 06 Ahí le atienden Con muchísimo gusto Chorizo Camargo Producto Conocido Y saboreado En todo el país Chorizo Camargo Ubicado en la Francisco Villa Y 20 de noviembre Ciudad Camargo Chihuahua Vamos Kennedy Kennedy Jones Con un 50% De los tiros 9 minutos de juego Señores Para que esto termine Y Soles de Ojinaga Luchando Con todo su poderío Para poderse llevar Este juego Y bueno Pues que la distancia De casi 300 kilómetros No haya sido en vano Pero Mazorqueros Tampoco quiere perder Mazorqueros Quiere la revancha El día de hoy Mazorqueros Dijo No es lo mismo Jugar en casa No cuenta Esa canasta Ya no debe de contar Ah caray Parece ser que Si le está contando No señor Fue foul Primero Con sangre fría Colocó esa jugada En tres puntos Los errores Son los que pueden Marcar la diferencia De un equipo A otro Lo hemos dicho Siempre compañero Compañero cronista Que nos visita De la ciudad de Delicias El más pequeño De todo Que digo yo El estado de Chihuahua De todo el país El cronista deportivo Más pequeño Y está En conecta Sí señor Cristian Crarson Sorprendiendo Con ese tiro De tres Cuidado 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 Con esas pérdidas De balón Cuidado Con esas pérdidas De balón Cuidado Con esas jugadas Se están acercando 17 puntos De diferencia Iban 22 puntos De diferencia Al inicio De este cuarto Período Bien Importantísimo Ese tiro De tres Para Mazorqueros Dura la defensa Dura la defensa Por ahí De Mazorqueros No señor Cuidado Hablábamos De esos accidentes De esos errores Bien Con la finta Señoras Chucky señor Porque esa jugada Merece levantarse Señores Dos hermosas Fintas Que hizo Kennedy Jones Se decide Disparar Desde la línea De tres Y Logan Sestar Kennedy Jones Se lleva La alegría Los aplausos Señores De esa gran jugada Que hizo Hace unos segundos Vamos Si señor Solito Esta algarabía El marcador Se coloca Como Compadre 123 O 121 Ganando Mazorqueros Ganando Mazorqueros Si señor Con esa alegría De mi compañero Le dice Que Mazorqueros Tiene 123 puntos Contra 101 Soles De De Ojinaga De Ojinaga Si señor La gente El público Metido Alegre Contento Mucha gente Se olvida Que mañana Tienen trabajo Señores Acuérdense Que el sábado También se trabaja Pero ahorita Todo mundo Se olvida De eso Están Metidísimos En este partido El El Dieciséis Partido Número Dieciséis De Mazorqueros Cinco Perdidos Diez ganados Hasta ahorita Si señor Menos de seis minutos De juego De ese último periodo Tranquilicen el balón Señores Para que esto Lo que hablábamos De Kennedy Jones Lo que hablábamos De Kennedy Jones Es un estuche De monerías Ese viejón Se me hace Que a Kennedy Jones Lo vamos a poner En venta En chacharita Señores ¿Qué hace Kennedy Jones Ahora? ¿Qué hace Kennedy? ¿Qué hace? Cuidado Balón A favor de Mazorqueros Sí señor Balón A favor De Mazorqueros Porque le dio Un santo guamazo Al señor Llamas Alejandro Llamas Mismo que sacará De un lado lateral Christian Clarkson Christian Clarkson Hasta adentro Anímese ¿Qué hace? Sí señor La malabarea Ahí Bueno Fue la Ley de la ventaja Sí señor ¿Qué va a hacer Christian Clarkson? Sí señor Anda lastimado De la pierna derecha Christian Clarkson Y aún así Está dando El alma Y la vida Sí señor En la duela Ya lo vemos Un poco Renguear Por ahí Al amigo Christian Clarkson Lo vemos Con ese rostro De olor Y dejando Todo en la duela Señor Con esa marca Y ese tatuaje De Mazorqueros De Camargo El marcador 129 Camargo 105 Soles de Ojinada Hicieron hacer Una jugada De fantasía Una jugada Tipo NBA ¿No les resultó? Sí señor Alejandro Llamas Dispara Desde la línea Tres Y vamos a ver ¿Qué es lo que hacen Por acá? Sí señor Solito Para mí Que este arroz Ya se coció Señores Para mí Que este arroz Ya le está faltando Un poquito De agua Para que arrojen La duela Iban a hacer Una jugada Iban a regalar Una jugada De fantasía Y estos dos Señorones Menos de cuatro minutos De juego Es mucha la diferencia Ya No tardarán En arrojar La toalla Es una revancha Que huele Y sabe A fresa Y cereza Señores A mazorqueros De Camargo Para que no le quede duda Con esa bombita Que explota En el aro De los soles De Ojinada Menos de tres minutos Y medio De juego Señores Una diferencia Considerable Ya Y bueno Pues ahí Ya vemos A nuestros jugadores De mazorqueros De Camargo Un poco más relajados Que tanto le dice Si el señor árbitro No sabe hablar Inglés Hombre Dios mío De mi santa Vida Bendito Dios Bien Cuidado Señores Con esos errores Ese foul Inocente Ese foul Inocente Que cometió El buen amigo Alejandro Llamas Dentro de la pintura Y suma Un foul Apenas O sea Que no es nada Flote García Fabián García Es el que tiró De la línea De los tiros libres Vamos a ver Vamos a ver Que hace Kennedy Jones En esta jugada Una de las Importantísimo Quien le ayuda Quien le ayuda Como baila El oxígeno El equipo contrario Definitivamente se eleva Es lo que está pasando Ahorita Estas jugadas Que ha hecho Kennedy Jones Es muy importante Bailotea Bailotea Baila Baila Juega Besa Malabarea El balón Y como cae En los últimos Segundos Ese joven Está casado Con el balón Del básquetbol Ahí tenemos A Toribio Bailando La galería La dejó En Super Camargo Ahí en Agustín Melgar Ahí se encuentra Super Camargo Ahí va Nolasco A ver Que nos sorprende A ver Que nos hacen Estos últimos Dos minutos y medio Prácticamente De juego El señor Nolasco De repente También hace Excelentes jugadas Hay que hacer La rotación Él es el Movedor de bolas Bucio Es un excelente Movedor de bolas El señor Bucio Bien El robo del balón Tira Sí señor Alejandro Llamas No va a dormir Esta noche Señores Alejandro Llamas No dormirá Esta noche Deberán De ponerle En frente Al señor Nolasco Para que lo asuste Y pueda dormir Porque Ha hecho Excelente Tiros de tres Este jovencito El número cuatro Alejandro Llamas Que ha sorprendido En ese torneo estatal Cuidado señor Nolasco Ahí se la habían dado ¿Qué pasó ahí? ¿Qué cuenta El árbitro? Balón a favor Balón a favor No en poder De Soles De Okinaga Un minuto y medio De juego Prácticamente Señores Es bastante La diferencia Sale a descansar El señor Bucio Después de un excelente Trabajo Que hizo Le dan oportunidad A uno de los novatos De más orqueros De Camargo Y bueno Pues este juego Cuidado Cuidado Con estas jugadas Cuidado Con estos errores Que no se confíen Porque en un minuto Pueden suceder Miles de cosas Señores Así como miles De regalos Y detalles Que tiene Chacharitas Así puede suceder En este juego El juego No se termina Hasta que no esté En cero El cronómetro General Y quedan 50 segundos De juego Señores Buena la jugada De Bejarano Domínguez Bejarano Este arroz A punto De coserse Señores Este juego Se quita la espinita Más orqueros De Camargo Me adelanto Al ganarle Este juego A soles De Ojinaga Donde derrotaron A Camargo En marzo El 11 de marzo Por allá En la tierra caliente Y bueno Pues ya se dieron cuenta De que no es lo mismo No es lo mismo Jugar En casa Que fuera Esa bombita No quiso estallar Pero ahí Le ayuda Un poco Con Olasco Y este arroz Señores Se coció Se termina Sí señor Este arroz Ya se coció Señor Muchísimas gracias A mi compañero Que estuvo el día de hoy En la crónica Nos repite su nombre Emiliano Jurado Emiliano Jurado Que nos visita De la ciudad de Delicias Con su papá Que se llama Saúl Jurado Su mami Rosalinda Solís Tiene hermanitos ¿Tiene hermanitos Hermanitas ¿Cómo se llaman? Saúl Y Luciana ¿Vinieron con ustedes? No ¿Vinieron en familia? Felicidades Porque una familia Integrada Una familia unida Es el poder En el mundo Siempre vamos a triunfar Choquis Gracias amigo Gracias compañero Gracias Gracias a la familia De Ciudad Delicias Chihuahua Que nos acompañó El día de hoy Y el marcador Bueno pues ya lo vio usted Gran juego Sin duda alguna De los jugadores De Mazorqueros De Camargo Felicidades también Al equipo de Soles De Ojinaga Que recorrieron Más de 300 kilómetros Para poder venir A darnos Esta alegría A todos los mazorqueros A todos los aficionados De aquí De nuestra ciudad De Camargo Gracias www.conectanoticias.com .fx Le dice Gracias Muy buenas noches